¡Hola familia! ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien. Les saluda su amiga Claudia de Familia Turca Perú. ¡Hola! Amigos, amigas, les quiero mostrar que voy a hacer un cambio. Sí, voy a hacer un cambio radical. Como pueden ver, estoy en mi balcón. Mi esposo y yo estamos limpiando. Ahí está mi esposo. Está limpiando. Estamos limpiando porque vamos a hacer un cambio al balcón. Hacerlo como que más acogedor. Vamos a poner unos muebles aquí, la alfombra, el arbolito, un pequeño arbolito para arreglarlo. Para que no se encuentre vacío. Porque en el invierno, por general, no salimos mucho acá. Y aquí está mi esposo ayudando. Como pueden ver, ahí está barriendo. Estamos limpiando para este ambiente cambiar. Bueno, como dije, pienso cambiarme de casa el otro año. Sí o sí pienso cambiarme. Pero por el momento tengo que disfrutar la estadía en este hogar. Así que tratar de darle buena cara. Y ahí está mi esposo. De aquí vamos a limpiar todo. Como pueden ver, estamos limpiando. Y vamos a cambiarlo. Así que vamos a ver cómo nos va el cambio. Amigos, ahorita lo que vamos a hacer es este balcón. Le hemos sacado todas las cosas porque vamos a hacerle un balcón más cogareño. Más acomedor, más acogedor. Más bonito. Y ya hemos echado agua. Ya le he echado esto de acá. Voy a echarle este de acá un poquito. Para que tenga un olor agradable. A mí me gusta siempre lavanda. El olor a lavanda me encanta. Así que mi esposo y yo estamos limpiando. ¿Mamá, me sirve de ver, no? Sí, pero no pasa ahí. Ahí póngase a ver, pero no ingreso. ¿Qué, mi amor? Aquí estamos. Miren, trapeando, trapeando. ¿Qué es lo que está haciendo? 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 Yo estoy... ¿Qué es lo que está haciendo? Siempre les digo, trabajen equipo esposo y esposa. Para que el que hacer de la casa sea mucho mejor y también para tener un espacio bonito, acogedor, agradable, donde puedes sentarse y estar tranquilo. Y en esta época navideña queremos cambiar muchas cosas. sé que no va un otro año y lo vamos a cambiar de casa sí o sí pero por el momento tenemos que tratar de disfrutar la estadía en este hogar así que a buena cara mi esposo ahorita quiere chai vamos a darle un poquito de chai ahí tecito a él le gusta bien cargado bueno en particular a mí no me gusta cargado así que ya le echamos un poquito de azúcar una cucharada de azúcar porque no es bueno y aquí vamos a moverlo y ya está ahora sí vamos a darle el té al patrón vamos a ponerlo aquí para que tome su té ahí mi hija está colocando las piñitas que están quedando bonito mi amor bonito para doblar ya pusimos aquí miren como pueden ser ponlo más allá mi amor más allá chica les muestro mientras que esté viviendo aquí en la casa yo creo que tengo que adaptarme poco a poco porque si pienso mudarme el otro año Dios quiera pronto pero mientras que esté aquí tengo que adaptarme a cada edad de vivir bonito estoy decorando este balconcito para que sea un pequeño espacio porque estaba como que medio vacío y he decorado esto así con las piñitas miren como pueden ver miren amigos ahí he hecho el holacito ahí está mi hijo aquí están los lazitos que he hecho para decorar mi árbol viejo y lo voy a poner acá algo así ahí está mi hijo pegando los lazitos para que le dé un tono diferente amigos aquí les muestro aquí está le he apagado la luz como pueden ver ahí se ve mi decoración sencillito nada más aquí está este arbolito es un arbolito viejo que lo he encontrado así que le di uso le puse unos lazitos mi suegra nos invitó a cenar hoy día así que vamos aquí está esta que le pone los ajitos debajo para que se cocine se dore o se queme y le da un rico sabor yengen yengen konuş 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 ne konuş 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 bu esmerle orada konuş ¡Gracias! 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 Estos son ajís de tuchilla que después le va a poner a asar Estas son las carnes ¿Cómo se llama esto? ¡Kufté! Y acá hay más ¡Mamá! Dime mi amor Dice que no no voy a caer No pues Y se acabó Familia bonito, espero que les haya gustado Que Dios me los bendiga Nos estamos viendo, cuídense mucho ¡Feliz Año Nuevo!